Un poco lo que se trató fueron temas inherentes a la actualidad. Puntualmente, uno de los temas que se charló, el Intendente pidió seguir tomando todos los recaudos necesarios por el tema de la triquinosis. Se ha dado un caso particular de vecinos que faenaron para ser chacinados. Nos hicieron los análisis correspondientes con anterioridad y esto se entera de la bromatología de un caso de triquinosis, una persona con caso de triquinosis, le informa el hospital. Y bueno, la bromatología inmediatamente actúa, se hizo presente en lugar, se hicieron decomisos de chorizo seco, de carne fresca y demás, y se mandaron a hacer los análisis correspondientes. Así que bueno, también se tomó conocimiento del grupo familiar, amigos y demás que habían consumido estos embutidos para tomar los recaudos necesarios. Lo que le pedimos, sobre todo a aquellos particulares que faenan y demás, que el municipio, la dirección de bromatología, si ellos llevan las muestras, hacen los análisis gratis, lo hacen de forma gratuita. Así que bueno, más que nada cuidando su salud y la de sus seres queridos, porque generalmente estos embutidos se reparten en la familia, que vayan y que hagan las muestras, que es totalmente gratuita. Y a los ciudadanos, bueno, aquellos que compran en distintos comercios y demás, por supuesto, nunca está de más pedirle que lo hagan con embutidos rotulados, que hayan tenido los debidos controles necesarios. Así que bueno, por un lado eso. Por el otro también, bueno, en el día de hoy, a las 9.30 horas, se va a estar desarrollando en el Consejo Liberante una charla destinada a docentes por un tema de seguridad vial. Así que bueno, esto ha trabajado la Coordinadora de Educación Vial a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Van a venir dos especialistas a dar una charla para trabajar sobre prevención de accidentes. Y bueno, por último, informar que, digamos, esta semana se va a estar haciendo el decreto, ya se han ultimado todos los detalles, para la fecha estimada del 30 de octubre, estar haciendo la elección de los delegados municipales, tal como se había comprometido el Intendente Víctor Rayola en su campaña electoral. Así que bueno, va a ser fecha estimativa el 30 de octubre. 45 días antes de esta fecha se va a abrir el registro para que se anoten aquellos interesados. Digamos, los requisitos son los mismos requisitos que pide, digamos, la ley electoral para aquellos que quieren ser candidatos a concejal, intendentes y demás. Y 30 días antes de la elección del 30 de octubre, o sea, aproximadamente el 30 de septiembre, va a ser la fecha de cierre, digamos, de presentación de los candidatos. Y el Intendente va a elegir la terna para que sea presentado. Esto, a ver, es un nuevo mecanismo de participación ciudadana, ya escuchaba el Consejo Almuero que hablaba de proscripción y demás. La verdad que está muy lejos de esto. Seguramente, bueno, por lo menos uno que ha pasado por el Consejo Elberante ha aprendido algo y sabe que la ley orgánica, digamos, el artículo 108 faculta al Intendente, digamos, a elegir los delegados municipales. Esto es una facultad privativa indelegable del Intendente Municipal, así lo estipula la propia ley orgánica municipal, para que la gente entienda la ley orgánica municipal, es como la constitución, digamos, de nuestra ciudad. Y hasta hay muchos, digamos, ha habido presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que también ha dictaminado que avanzar de otra manera, por medio de ordenanzas o resoluciones, para tratar de regular esta situación, es una invasión a la esfera de la competencia del propio Departamento Ejecutivo Municipal, y es violatoria, por supuesto, a las disposiciones de la ley orgánica. Así que, bueno, en ese sentido, digamos, acá no hay ninguna proscripción, se va a abrir el juego, es un mecanismo de elección. Además, tengo que poner siempre, seguramente, va a ser la primera elección de delegado que se haga de esta forma, siempre va a haber para mejorar, para trabajar, por eso, digamos, vamos a aspirar de alguna manera que estas cuestiones se perfeccionen en el tiempo. Lo que sí no podemos negar es que se trata de, digamos, una apertura de juego de alguna manera que antes no se daba. Siempre, y porque así lo estipulaba la ley, digamos, se elegía por los propios intendentes, bueno, el intendente decide abrir un poco la participación a la ciudadanía y que sean ellos quienes elijan en una terna a sus propios delegados. Así que va a ser de esta manera. ¿Se habló algo del tema de algunos cambios que se hablaba por el tema de la inseguridad? Sí, eso está trabajando el intendente municipal junto al secretario de Seguridad en constante, digamos, comunicación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Digamos, el intendente tiene la facultad de pedir estos cambios, lo que sí no tiene la facultad de hacerlo, de ejecutarlo, digamos. Esta es alguna de las limitaciones que nos da la policía comunal, también lo daba ante la provincial, pero, digamos, un poco lo que hace la policía comunal es trabajar más lo organizativo, digamos, pero hay funciones que no han sido delegadas en su totalidad a los intendentes, está una de ellas, así que, bueno, el intendente está en contacto directo con el Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, todas las modificaciones, cambios, digamos, todas las cuestiones que haya que ir solucionando se van a ir haciendo. Porque nosotros trabajamos diariamente, siempre decimos lo mismo, no existen las soluciones mágicas a los problemas, lo que no hay es una desidia o un abandono de trabajo, sino muy por el contrario, se está trabajando. Así que, bueno, esto es una cuestión que no escapa a lo que pasa en otras ciudades, en la provincia de Buenos Aires o en toda la Argentina, pero sí estamos trabajando diariamente para mejorar en ese sentido, vamos a trabajar muy fuertemente este año en todo lo que es prevención y, bueno, esperamos también que las autoridades provinciales acompañen en todo lo que tiene que ver con esclarecimiento de hechos y, bueno, en todos los cambios que sean necesarios.